Eso, para el que conoce Polka, son los pasillos que hay entre los dos estudios. Esa forma de dirigirse. Y se quedaron un montón de tiempo ahí. Ay, ella en el año. Sí. Horas, me diría. Horas. Horas, horas. Después en un banquito que había por ahí. Pero a esto fueron a la fiesta, no sé, charlar. Uh, raro porque están todo el año juntos. Mirá, 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 mirá. Esa, me encanta la imagen, mirá, mirá. Esa y la cercada final. No, y la forma de ella de hablar también, hay como una histeria, una energía, ¿no? No concretaron, están al borde. Es como la... Mirá, no, van a... Es, no, es... Ese momento. ¿Él le arrima la carita así? Sí. Ahora vas a como... Vienen de completar ahí. Ahí se respira sexo. Escucha, no es menor la canción que está sonando de fondo. No, no te creas tan importante. Era como una canción... ¿Cómo se le acerca a ella? Ahora, mi pregunta es... El lenguaje corporal. Mirá, mirá. A ver, mirá, ella lo señala. Él no habrá grabado... Mirá en la cabeza ahora cuando él se le arrima a ella. ¿Vís con el tema? Ay, mirá, 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 mirá. Ese es este como la boca. Porque aplauden, les gusta. Y ella le dice, no, porque nos están mirando, porque ahí hay uno que se hace el sotel film. Me da pena que se llame al silencio, ¿no? Y que no tengamos... Qué pena. Por ahí es una conferencia de prensa. Y le dio que no es la única que estuvo con Garci del bailando. No seas mala, pará que estamos disfrutando de esto, Majo. No, está bien. No importa. ¿Vos lo estuviste con el bailando? No, yo no estuve en el bailando. Pero lo último que pregunto de esto. ¿Y el novio de Bayona? ¿Por qué no fue a la fiesta con ella? ¿Tenía otro evento? ¿Tenía...? ¿Tú pensás que iba a ir el novio con todo lo que sucedió? Lo decís que estaba todo bien. No, con todo lo... El comunicado era tan largo que no sé quién lo leyó. Era muy largo, chicos. Ahora me va a contar Majo el otro romance. Pero te lo tengo que contar antes a vos a ver si... Mandamos.